Es la vida fuerte, es la vida de gente, de mi cuerpo, de mis ojos Es la vida, es la vida de mi vida, en serio ¿Dónde está la gente más aleja? Arriba, 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 arriba ¿Dónde está la gente más aleja? ¿Dónde está la gente más aleja? ¿Dónde está la gente más aleja? ¡Dónde está el novio! Se ha pegado con el perdedor, su papá, la suerte de ti Y vos está en el seño, quizás, soy la parte Hasta el tiempo, si no estás, ya se te dupe el corazón Se ha pegado con el perdedor, su papá, la suerte de ti Y vos está en el seño, quizás, quedándose La tovia, donde está más aleja ¿Dónde está el novio? ¡Dónde está! ¡Es la vida! ¡Dónde está! ¡Dónde está! De mi cuerpo, me hizo el novio ¡Es la vida! ¡A ver los novios! ¡Dónde está! 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 ¡Adiós! 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 ¡¿Dónde está el novio?! ¡Arriba, salvo! Bueno, recuerdo mis sueños Ya estoy en la noche Y en la mañana Salgo desde la mañana Ya estoy en la noche La rutina es mal Nadie Me he vuelto con nadie Es para mis vecinos Y yo lo que soy Solo Todo este mundo Me lleven mi pena Soy ilegal Soy ilegal Es mi papel Es mi ilegal Soy ilegal Y me tenga bien sin nada Es mi papel Es mi papel Es mi ilegal Soy ilegal Soy ilegal Quiero que hace la mano ¡Esta! 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 ¿Dónde están los que son residentes de Europa? ¡Esta! 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 Entre puntos de frío, en la piedra y encima en la que estaremos junto. Y yo quiero que estuviéramos, pero siempre te estuviéramos. Desde puntos de frío, en la piedra y encima en la que estaremos junto. Y de la fuerza, se quedó a tu lado un poco. mis queridos amigos, queridos queridos, ¿dónde están los familiares de la novia? ¡Dónde la mano arriba! ¡Familiares del novio! ¡Epa! ¡Epa! ¡Eso! ¡Alejame! ¡Alejame! ¡Alejame de coroño! ¡Eso! ¿Dónde está el coroño? ¡Alejame de coroño! ¡Alejame de coroño! ¡Nadie no va a ser ahora! ¡Alejame de coroño! ¡Alejame de coroño! ¡Yo quiero acatar conmigo! Yo quiero cantar el cumplir que siempre cuesta contigo Yo quiero cantar el cumplir que siempre cuesta contigo Y la gente de la cocha, ¿dónde caemos la cocha? ¿Y dónde está la gente que está en juicio? Hace la mano lo que está en juicio, eso ¿Dónde está la gente que el día de mañana va a venir otra vez? Hace la mano lo que está en juicio Hace la mano lo que está en juicio Yo quiero cantar el cumplir que siempre cuesta contigo Que en la vaina encima estaremos contigo Yo quiero cantar el cumplir que siempre cuesta contigo Que en la vaina encima estaremos contigo Bueno, la novia que está en juicio Vea, el novio Vea ¿Qué se siente ser casado? ¿Qué dice? ¿Qué bonito? ¿Qué está bien? ¿Qué dice? ¿Le cantamos la canción que dice los abuelos? La gente que sabe cantar lo que dice La gente que sabe cantar lo que dice ¡Fuerte! ¡Fuerte! Yo no quiero jamba Yo quiero cantar lo que dice Porque somos los solteros Más fuerte Soy el soltero ¡Fuerte! Y ahora, y yo quiero cantar lo que dice Y yo quiero cantar lo que dice Y yo quiero cantar lo que dice Ah, 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 ah Que comenta lo que dice ¡Porque está! ¡Espera! ¡Internacional! ¡Y ahora con el mundo lo que dice! ¡Con la mano! ¡Con el camino! ¡Esta! ¡Con el camino! ¡Esta! ¡Viva! ¡Esta! ¡Viva! ¡Esta! 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 con su pulmón, eso eres tú, ahora que hay amor, en tus amargullos y deseamientos, tanto resistí, hasta por tu y mi, ahora ya te voy, todo lo he perdido, luchando por tu amor, como lo he tenido, en el pasado, nuestro amor se acabó, la fuerza te ha marido, como lo he tenido, en el pasado, nuestro amor se ha abastado, la fuerza te ha marido, y se acabó, se acabó, quien te quería, lo sabes, este es Aroma, Aroma, oye, Canto de sus pulmones, esta es censura, donde en el pasado, nuestro amor se acaba, ese es lo que, eso sí, ese es lo que, eso sí, eso sí, eso sí, Cuando me insistí, cuando me fui, ahora yo me voy, como me he perdido, luchando por tu amor. Como en la ceniza, en el que he pasado, con este amor se acabó, después de ser amado. Como en la ceniza, en el que he pasado, con este amor se acabó, después de ser amado. ¡Eso! ¡Aquí viene con Apuro! ¡Vamos, vamos! ¡La familia ahí está por ahí! Como en la ceniza, en el que he pasado, con este amor se acabó, después de ser amado. Como en la ceniza, en el que he pasado, con este amor se acabó, después de ser amado. ¡Aaah! 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 Y ahora sí, no deja a la gente que no es aburrida, no deja a la gente más alerta. ¡Sube la mano y come arriba, amigos! ¡Sube la mano! El que no es a la mano, es amargada, aburrida. ¡Sube! ¡Sube la mano! ¡Sube! ¡Sube la mano hacia abajo! ¡Epa! ¡Cállate con cariño, con cariño! ¡Bien! ¡Espera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Ah, ya! Bueno, por ahí me dicen Saludos para mamuchas ¡Vamos! 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 ¡Somos al homo! ¡Oh! ¡Eh! 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 ¡Sí, que asignación! ¡Vamos! 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 ¡Eh! ¡Eh! y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Si estamos bien, alce la mano, la gente feliz. Alce la mano. Bien, arriba, bien, arriba, bien, arriba, bien, arriba. ¡Eso! Oye, ¿qué pasó? Y yo lo quiero, Juan. Más fuerte, yo lo quiero, Juan. Yo quiero este rezo. Porque soy el soltero. Y ahora, soy el soltero. Y ahora. Y donde está el soltero, donde está el soltero, Y donde se dan solteros, donde se dan solteras, donde se dan solteras, donde se dan solteras Y si hay tres guaguas, ay, 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 bueno, yo le quiero decir una cosita a la bocina soltera Papachona se va a ser caro, porque no papachona no hace falta Papachona, papi, oye, amor, que pasa a la pianga Papachona, papi, oye, ay, 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 ay ¡Apensa! ¡Histores! ¡Y que viva el novio! ¡Ven! ¡Ven! ¡Dónde está con pie que ha pasado, cabrón! ¡Dónde está tu cabrón! ¡Qué te ha pasado! ¡Contímos con el pie que está en tus cabrón! ¡Tú rechazando el cabrón! ¡Tú rechazando el mundo! ¡Socomple con tu forma de pensar! ¡Si te quiero, ¿por qué quieres volar? ¡Tal vez sea tu lugar, tu de mi amor! ¡Que no digas, vuelvas en el sur! ¡Y un día de casar, procura regresar! ¡Que con todas tus sueños, te dejo de arañar! ¡Y un día de casar, procura regresar! ¡Que con todas tus sueños, te dejo de arañar! ¡Viva tu novio! ¡Viva tu novio! ¡Alejá un patio! ¡Alejá un patio! ¡Alejá la palda! ¡Alejá la palda! ¡Suscríbete al canal! 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 Las palabras que me decían Solo lo que me decían Como un tonto me creía Como un tonto te esperaba Y ahora yo me dicen que te no estoy mirando Que pronto te cansará ¡Anda cállate! ¡Requíptimo! ¡Sí, amigo! Si piensas que por tu amor Te voy a llorar Pues te equivocas Pues te hiciste nomás Si piensas que por tu amor Te voy a llorar Pues te equivocas Pues te hiciste nomás ¡Sí, amigo! ¡Sí, amigo! Si piensas que por tu amor Te voy a llorar Pues te equivocas Pues te hiciste nomás Si piensas que por tu amor Pues te equivocas Pues te hiciste nomás ¡Ey! ¡Eso! ¡Ey! Bueno Recordamos La música Recordamos El placer Y el sabor Ahí una caja Te dice Diego Ferreira Corrillo Dice ¡Dónde es ¡Ay, ay, ay! Bueno Bueno, no me está la gente Que tiene cervecita Pero preguntamos ¿Cómo vamos a ver más? Que bueno Diego Ahí una caja Te dice ¡De acuerdo ¡Dos a mí! ¡Muy bien! ¡Dos a mí! 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 ¡Ja, ja, 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 Yo vuelvo a salir, yo soy un cañón que se me dejó Yo vuelvo a salir, yo soy un cañón que se me dejó Seguí que se me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Yo solamente quiero que se me dejó, me dejó, me dejó Ven mi amor, abrázame, ven si te acuerdas de mí Ven mi amor, abrázame, ven si te acuerdas de mí Ven mi amor, yo quiero saber Bueno, hay una canción que dice Bolívar, ven Amor, el sol ya dolero, es otra amante, la belleza Ven mi amor, nao Ven mi amor, si te acuerdas de mí ¡Vaya, güera! Yo juro, nada más en la vida, ¿sí? ¿Ac Está bien? ¿Por qué? No, 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 no No, 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 no ¡Eh, tú! ¡Sanoma! ¡Uno! ¡Esta! ¡Esta es el internacional! ¡Y que te canta! ¡Ven a mí! ¡Pienso! ¡Es el amor! ¡Es el amor de la mente! ¡Es el amor de la gente! ¡Es la belleza! ¡No! 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 Amor, ya te hago mejor, que no te acabas de ver, que no te olvides de la chica de tu mente. Vamos a robar el alma, que supieras bien, que ya no voy a llorar, que ya no voy a sufrir. Amor sin ti, si ahora me cuento feliz, me juro más feliz, porque te voy feliz. Amor sin ti, si ahora me cuento feliz, me juro más feliz, que no voy a llorar, que ya no voy a llorar, que ya no voy a llorar. Amor sin ti, si ahora me cuento feliz, me juro más feliz, que ya no voy a llorar, que ya no voy a sufrir. Amor sin ti, si ahora me cuento feliz, me juro más feliz, que no voy a llorar. Amor sin ti, si ahora me cuento feliz, me juro más feliz, me juro más feliz, me juro más feliz, me juro más feliz. Más allá de tu abuelo para te darás ¡Bien! ¡Bien! ¡Bainabas! 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 ¡Que viva los monos! ¡Bainabas! 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 ¡Muy bien! ¡Ahí está! Les dejamos en compañía de sus cervecitas vayan a comer pichitas, vayan al baño que a lo mejor que se llamaremos ¡Eis minutos! ¡Vale! ¡Charlie Gabriel! ¡Hola! 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 ¿Qué tal? ¡Bueno me regalaron! ¡Sombrillito para los amigos que nos miran! ¡A través de las redes sociales! ¡Aquí estamos! ¡Estamos! ¡Estamos medios duendes! ¡A lo mejor! ¡A lo mejor! ¡Bueno! ¡Me tengo sequeado este sombrillito! ¡Así que! ¡Gracias a los amigos Rey! ¡A Sama! ¡A Sama! ¡Estamos acá! ¿Hasta... ¿Lentes o gafas son? ¡No! ¡Estos son bajitos! ¡Pero los que yo tengo por abajo son diferentes! ¡Van a ver mejor! ¡A los amigos que nos miran! ¡Bueno! ¡Gracias por estar pendientes de la Orquesta Aroma! ¡Estamos trabajando! ¡Estamos ahí publicando los eventos, los contratos! ¡Esperemos que les haya gustado esta transmisión! ¡Y que compartan lo más importante! ¡Denle like! ¡Compartan! ¡Suscribanse a la página de Somos Aroma! ¡Porque está! ¡Ya volvemos algunos minuticos para poner el ultimito! ¡Porque ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! ¡Mañana estamos en San Luis de Agualongo Baile Público! ¡Así es! ¡El día de mañana! ¡No! ¡Mañana no! ¡El día de ahora estamos! ¡Ahorita no! ¡Bueno! ¡Estamos en San Luis de Agualongo! ¡Hasta luego de los amigos de San Luis de Agualongo! ¡Que los amigos de Atontaki, San Roque, Otavalo! ¡Los que está por ahí! ¡Vayan para allá! ¡Ahí estamos! ¡¿Somos Aroma? ¡Porque estamos!